Según el auxiliar que tenía mejor ángulo, es para Hugo González en despeje de portería. Y trata de salir jugando este cuadro de la América. Mete buen trazo, otra vez Benítez mano a mano. ¡Benítez! ¡Gol! ¡El Chucho perdonó una, pero no la segunda! ¡El América se va adelante! ¡Al 18 con 40! ¡Un trazo larguísimo! ¡Mano a mano nuevamente con Corona! ¡Y Benítez vacuna a la máquina! ¡Cruza azul cero! ¡América uno en el azul! Y las complicaciones que provoca el hecho de jugarle con dos atacantes. Termina por ser un mano a mano, es una...